1, 2, 3 Al llegar la noche y me encuentro solo Vago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces le digo no te tengo miedo Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Soledad, soledad Música Hace mucho tiempo que eres tu mi amiga Compartes mi lecho hasta mi comida Si voy por la calle tú estás a mi lado A tu piel presencia ya me he acostumbrado Soledad, 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 soledad Música Afrosónico Música 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 Música